Voy camino al cielo, al cielo yo voy Voy hacia la patria que Cristo ofreció Voy pidiendo al Padre, pidiéndole voy Que nunca me falte su mano de amor Lento pero firme, caminando voy Subiendo, subiendo, con fe y con valor No puedo negarme a la voz de Dios Mi patria me llama y para ella voy Patria, patria mía, gloria sin igual Aunque hayan barreras, yo espero llegar Si hay dificultades, yo espero en Jehová Que me des tu ayuda, que quiero llegar Lento pero firme, caminando voy Subiendo, subiendo, con fe y con valor No puedo negarme a la voz de Dios Mi patria me llama y para ella voy Mi patria me llama y para ella voy Mi patria me llama y para ella voy No puedo negarme a la voz de Dios Mi patria me llama y para ella voy No puedo negarme a la voz diez